y se pega saliendo al tiro así que esa era una de las sorpresas que teníamos para ustedes que decidimos anunciarla hoy y ahora topo va a tener que esperar cuatro días líder para hablar de eso nos vemos el lunes topo el lunes líder es que usted va a hablar de eso bueno señores el movimiento urbano sorprendido el día de hoy con este junte de roch y rd y el alfa el jefe después de tanto tiempo de todos los fanáticos pedir esta colaboración de ambos artistas que era imposible señores juntar al alfa y a roch y rd en un estudio de grabación y esto fue gracias a santiago matías alofoque que es una de las personas que siempre ha forzado para que este junte se dé y el día de hoy el público ha quedado sorprendido y yo quiero que me digan los fanáticos aquí en la caja de los comentarios qué canción ustedes creen que vaya a lanzar roch y rd y el alfa lf según santiago matías dice que esta canción saldrá pegada inmediatamente se estrene vamos a ver cuál es la sorpresa pero yo quiero que ustedes me digan más o menos qué canción ustedes creen que puede lanzar roch y el alfa un dembow o una canción comercial o algún tipo de ritmo que no están acostumbrados a hacer para sorprender al público porque mucha gente lo van a esperar vamos a ver qué pasa más adelante pero ambos artistas se siguieron en su cuenta de instagram señores un junte muy importante en este momento que está viviendo la música urbana ya que son artistas que han madurado y se han superado musicalmente tanto roch y rd como el alfa ambos se dejaron un mensaje en su cuenta de instagram diciéndose lo siguiente el alfa colgó la foto y fue el primero en hacer esta noticia pública donde él colgó una imagen que dejó a muchas personas con la boca abierta donde también participa el productor musical leo rd también chael produciendo el productor oficial del alfa lf lantiago matías alofoque que fue uno de los que hizo que este junte sea posible también kiko el de lo alca el productor de braulio fogón y un sinnúmero de personas más que se encontraron en este junte histórico señores miren lo que el alfa dijo en su cuenta de instagram cuando colgó la foto de roch y rd jordan y lebron no es lo mismo llamarlo que verlo llegar un junta histórico con roch y rd la cabra en la fuerza está la unión madurez y disciplina esta fuera la palabra que el alfa colgó cuando subió la foto con roch y rd inmediatamente roch y posteó la imagen y también dejó un mensaje diciendo lo siguiente llegó el momento que tanto esperaban el alfa el jefe mucho respeto y cariño amén pongan la fecha el movimiento paralelo esto es por la cultura o sea roch y rd aceptó la invitación que el alfa el jefe lo hubiera prometido desde hace tiempos atrás para complacer a su fanático ya que muchas personas la pedían le voy a colocar este vídeo de santiago matías hablando de que la canción será pegada inmediatamente se lance señores miren el vídeo y de sus opiniones aquí abajo en los comentarios no nada de adivinanza señores ahí no se adivinó gracias punto music ramón estilo gracias a él que cordero barca gracias al rd es una iniciativa ya los foques radio para que los dos artistas de mal impacto en república dominicana se unan en el momento correcto con la canción correcta para hacer lo que se tenía que hacer hace tiempo no esperar de que que tuvieran apagado o que uno tuviera que si yo que no en el momento correcto a la hora correcta se hizo así que esta noche en vivo rochi el alfa el galofoque radio juntos y hago una apuesta con quien sea de un millón de pesos con quien sea con papel y de todo se pega saliendo al tiro así que esa era una de las sorpresas que teníamos para ustedes que decidimos anunciar hoy y ahora topo va a tener que esperar cuatro días líder para hablar de eso nos vemos el lunes topo el lunes líder es que usted va a hablar de eso un millón de pesos tengo un millón de pesos y Gracias por ver el video.